En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, ¿qué tenemos al oído? 8.35. Muy buenos días, Julio. Cerramos esta semana al oído de una nueva palabra. El petrodelirio, y es que permanentemente nos permite describir cómo se apaga el presidente poco a poco en medio de discursos de odio, de denuncias sin pruebas y de golpes que inventa en su mente. Los líderes, antes de dar un discurso con sus equipos, pues estudian perfectamente las audiencias, por lo que entendiendo el público al que se dirige, enfocan la intención del discurso. Esta vez el presidente se encontraba en el encuentro de medios alternativos al que asistieron medios independientes, algunos influenciadores y algunos defensores del gobierno con cuentas muy grandes de X. De ahí uno puede empezar a entender el tono de su mensaje. ¿Cómo decirle al presidente que ya nos preocupa que cada semana diga que están planeando un golpe de Estado en su contra y que nadie está pensando en darle ningún golpe blando? Mientras el gobierno avanza en medio de fantasías, dentro de dos años va a dejar el país más dividido, con mayores dificultades, si adivinen qué, sin un verdadero legado. En este gobierno y en sus voceros digitales inicia una narrativa que uno puede empezar a entender como toda la catástrofe. Vuelve el presidente a hacer un llamado a sus filas para que lo acompañen en las calles. Quiere regresar a ese lugar en el que se siente bastante cómodo y confiable. Seguro en medio de esos discursos que lanzan dardos a tantos como nuevamente a los medios de comunicación y todo aquel que no lo ande aplureando, simplemente lo gradúan de enemigo. ¿Qué sigue? Es la pregunta. ¿Acaso que salgan las primeras líneas a las calles que según el presidente son los sucesores de Simón Bolívar? ¿O es que pese a que tenemos una oposición que a veces hay que decir es regular y se necesitan liderazgos que presenten un verdadero sentir? El gobierno está haciéndole la tarea a todos y completa. Volver a hablar de todo esto realmente nos retrocede como país. Entonces, por un lado, vemos a algunos funcionarios que tienen un mensaje conciliador. Por otro, encontramos a funcionarios que realmente no están haciendo absolutamente nada. Y al final, un piloto que no se da cuenta que sus constantes errores pueden hacer caer este avión. Cierro entonces este viernes al oído diciendo que lo del presidente es realmente preocupante. Debe estar muy solo para que en su entorno nadie le pueda preguntar si necesita ayuda o notar que algo no está bien. No es un tema normal que su delirio continúe. ¿Realmente están las condiciones de manejar el país? Porque hay que decir, todos en Colombia queremos que finalice su proceso en el gobierno como lo admite la democracia. Nadie quiere que salga antes. Lo que no sabemos es si él quiere finalizar. Yo soy Catalina Suárez. Has oído.